Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends, aquí estamos con Taleya, la nueva personaje ya in-game, aquí la tenemos, la verdad es que está bastante chula, como estamos viendo Si que es verdad que he visto bastante hate sobre al campeón y la verdad es que no creo que lo merezca, he leído burradas de que el campeón es muy feo, etc, etc A mi no me lo parece en absoluto, me parece un campeón bastante bueno con una variedad, no vamos a vivir en el LoL solamente de Fioras y de Miss Fortune y de Zona También hace falta personajes como Taleya por ejemplo, que a mi personalmente, visualmente me gusta muchísimo Aquí tenemos la pasiva, que solo funciona cuando nos acercamos a los muros, vamos a explicar un poco las habilidades Aquí tenemos la Q, que como estamos viendo creamos un área de piedras y si estamos dentro de ese área solo podremos lanzar una Q Ahí hemos visto también la E, la W, mira aquí hemos visto mejor como lanzamos la Q y nos regenera la mitad del maná siempre que lancemos uno, como hemos visto en este caso Si lanzamos el mogollón de piedras cuando pillamos un área, no, tiene de reuso 180 segundos si no me equivoco el área de piedras Y aquí tenemos el vuelta base de Taleya en la skin normal Ahí tenemos, comentar que no tiene los sonidos porque en el PB lo tengo puesto en español y aún no tiene el sonido en español Ahora vamos a ver una ulti mal tirada, ojo porque parece fácil pero no es nada fácil usar la ulti, hay que darle varias veces Una ulti que yo no solo la veo como una posible ulti para teletransportarte, sino que puede joder muchísimo porque la puedes usar en esto, como por ejemplo ahora mismo La puedes usar para joder más que otra cosa Y aquí vamos a pasar con la muerte de Taleya, ahí tenemos Y pasamos con la skin en la que saldrá el personaje, en este caso la campeona, tenemos Taleya, Freyjor y la verdad es que la skin está bastante guay No sé, a mi me parece que tiene la dinámica totalmente contraria a la principal y eso pues la verdad es que me gusta Tenemos una de tierra y otra de hielo que la verdad es que está bastante bien Aquí tenemos sus animaciones, en vez de salir de tierra pues sale, obviamente, como hemos dicho, de hielo Lo mismo repito que la anterior, no tiene nada de sonido porque todavía no están las voces en castellano En cuanto estén las subiré, no os preocupéis Aquí tenemos la Q, vemos como esta vez el área se queda en azul, obviamente Aquí tenemos todas las habilidades, ahí está Y aquí tenemos el vuelta base que es muy gracioso, ahí vemos como aparece un cervatillo No sé, me ha resultado muy gracioso Ahí está, el mega vuelta base Y ahora vamos a ver la ultimate bien tirada de Taleya, esta vez en la de skin de Freyjor Ahí está, vemos como tiene un rango bastante considerable y se queda el muro ahí unos cuantos segunditos Y pasamos con la muerte de Taleya Freyjor y la ultimate bien tirada de la Taleya normal Así que poquito más chicos, espero que os haya gustado Comentadme que os parece Taleya y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós